Raza Sigue de este partido de Copa Que claro, le voy a dar prioridad a la Champions Aunque esté más perdida que nada Después de este partido Sigue el partido contra Barcelona Donde buscaremos la hombrada Y remontar un 3-1 global Se ve difícil, suena muy difícil Pero este equipo no va a rendirse fácil Así que Mientras tanto tendré que Esperar que los suplentes Puedan responder en este partido Porque voy a mandar mucho Suplente en este de hecho Así que Esperando que Que salgan en buen momento Los suplentes Era de esperar que pusiéramos atención sobre este jugador Entra este partido Con una racha de 3 goles En los últimos 3 compromisos En minutito nomás Les presentamos este espectáculo Hola, hola, bienvenidos a Brighton A donde les contamos Que la lluvia que cae dentro De Amherst También está cayendo Fue Destaca A los aficionados que se acercan Para el partida Vamos a darle raza Estamos ya metidos En cuartos de final Preparados A lo que esperemos sea Un lindo partido En esta Emirates FF Cup Brighton From Albion Que enfrentará al Manchester United Uf Que duelo que chico Los señores 8 solamente quedan Y ya Están tocando las puertas De la semi Ya veremos a ver Quien tiene más tranquilidad Y quien No tiene miedo A riesgo Toca y toca Y no se abre ese espacio No puede ser Uf Está bien Está bien Bien filtrado El pase por ahí Tremendo pelotazo Que ha metido Nos fijaremos atentamente En lo que deje en la cancha Y creo que va a merecer la pena La verdad Definidores como este He visto mucho Bien Nos atravesamos muy bien Gente Bien 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 Gente Gol Gol de balón Buena contra Empieza la cuenta Caio el primero Ahí tenemos La repetición De un contragolpe Mortal Habilidad Atlética Pura Puesta En función Del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotar Lo de contra Si realmente Gran zancada Espectacular Fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Miras que bien Como sacó la pelota Ojo que trae compañía Gol Venga gente 2-0 Los suplentes Respondiendo De un momento De razón Les recuerdo que aquí Si se empata En esta copa La otra ya la ganamos Si en la otra Se empata Es directo a penales Si en esta se empata Se juega Otro partido Como si fuera Una vuelta Pero solo Si se empata La ida Y es en el estadio Del equipo Que fue visitante En el primer partido Bien Vamos con Blake Rayos Tampado Tampado Se aleja el peligro Nada sería mejor Que un contraataque En esta situación Se ha frustrado Intento de contragolpe Teo Hernández Garnacho Llega el gol Para meterse De nuevo En el juego Oh Que patado Un árbitro A él No me lo lesione Atento Busca el segundo palo Jugada Que no termine Nada Ya lo rechazaron Fuertemente Mira si se tienen Ahora la contra Y ahora Pedir taxi Para pegar la vuelta No hay más sorpresa Se terminó la contra Bien armado Estaba en fondo La pelota de Casemiro Este regalito Parece el altónico Este jugador El referí que pide Vamos Raza Seguimos ganando Manchester United Quintra jugar Un gol abajo Nos ponemos las pilas El que se tiene que poner las pilas Es el United Donnie Olmo André Silva Scott McTominay Controlando la chimbomba Estel United Donnie Olmo Si ya habían pasado El balón Vámonos con Blake Gente Ay no Qué mal pase Guarda meta Se viene Está acompañado Pero ahí se corta La jugada André Silva No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Manchester United Ahora con la pelota Y ahora se van a lanzar Desenfrenados Al ataque A la contra Este equipo Que no pudo concretar Nada en el contragolpe Esa Bonche buena Oh oh Contragolpe letal Uff Lo que le digo Brandon Williams La tiene Vamos con O'Brien De nuevo con Brandon Ahora con Blake Goherty Balogun Atajado a un contigo Ahora de hacer cambios No hemos hecho Ya se va a acabar el partido Pero Como teníamos un duelo importante Quise estirar lo más que pudiera Estos cambios Sale el Sate Sale Ballard Digo sale Este chico ¿Cómo se llama? Balogun ¿Cómo se llama? Qué pierdo del Silver Yo me refiero De este Penado de acción Saca la pelota Después del corner Cuidado que pueden terminar En gol Ah le parece Fueron Oh Ahora vi Lo que hiciste Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Ahí va, ahí buscamos ver la pelota Pero no, perdieron la pelota Atentos que esto puede ser peligroso Hay falta pero el árbitro dice Adelao Ah, que atajado en raza Golazo de Tanganga gente Golazo del central Venga raza Calificados a la siguiente ronda Si no pasa una tragedia en los últimos tres minutos Buena raza, buena Siete minutos Si no pasa una sorpresa Creo que son las semifinales Dijeron Dijeron o cuartos No vi que dijeron que seguía Bien Y no se pudo Andrés Silva Se le fue la posesión al Manchester United Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido Pasamos de ronda raza Venga Que partido tan parejo raza Así que Nos vamos al que sigue Con la esperanza De remontar la Champions Porque si no Sería un fracaso Ojito, ya pasamos a semis Y no se pudo Bien, mandábamos con lo mejor que tenemos Para intentar remontar ese 3-1 global Ventaja, metimos gol de visita Pero hay que intentar ganar Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario Iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego Bien, Raza, 3-1 global Intentaremos reaccionar rápido No manches Si no aparece era gol, esto era gol Manches gente, nos podemos salir de ahí Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido También porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras Bueno Fernando, no nos podemos entrar Está dentro de los 5 primeros puntos de la tabla de donadores La liga es tan difícil Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Tiene opción de pase Parecía un ataque claro, se ha escapado Lewandowski Ahí está el luxo Lewandowski la tiene No paran de construir frente al área del rival Franchesi Tiene la pelota atadita a los pies Lewandowski para mandarla al fondo Nos salvamos de casi morir gente Bien gente Vamos por la pelota, vamos por la pelota Eso, 3-2 global Es significativo el primer del partido ha caído Hoy te dejo en la grada Tras el gol, el resumen del global Es 3-2 Frenkidillo Bien cerrado gente Magnífico ahí abajo Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque Sí, penal Penal razón, penal, penal Hay que tener fe, hay que tener fe Gol gente Gol Ya se igualó la serie Y así estamos pasando nosotros Se reaccionó Inmediatamente Así pasamos nosotros por el gol de la visita Ay, no puede ser Increíble No hombre, que vergüenza gente Que vergüenza Dramar el partido Con el global Por ahora 4-3 Ryan Sissiñon Ahí se viene, lo va a tener Gol gente Así nos vamos a tiempo extra de momento 4-4 global Retomamos la acción con un global Que nos diga en el marcador 4-4 Todo lo que pase de aquí en adelante Depende de nosotros Absurda pérdida de pelota Ay, qué mala suerte gente Siga, siga, siga Avanza el Barça 4-4 global Partidazo gente Se repitió el resultado Del partido anterior 4-4 global de momento Los dos equipos Llevamos un gol de visita Si ellos me meten Yo obligo a meterles dos Así que Más nos vale reaccionar primero Antes que ellos ¿Qué estás pitando, árbitro? No hubo nada Nada Nos vamos a entender Así regresa él fuera Increíble Penal Otro penal, Raza Gol Doblete de penal de Tony 5-4 global, Raza Depende de nosotros Todo depende de nosotros Bien Ahí tiene de nuevo La posesión de la pelota Bien No consigue robar el balón Y será lateral Todo el mundo Tenía esta transferencia En su boca Palabras más Palabras menos El hecho está consumado El fichaje está hecho ¿Qué querés que te diga, Fernando? Esto es una clarísima oportunidad Entre el área Y hay que más 30 minutos Le queda en el partido Gente Nos vamos a ir A este no lo paran Hasta que llegue A abrazarse el gol Este equipo que quiere atraer Para buscar al más lejano Miren Y casi Cambios, cambios, cambios Raza Que partidazo Pero debemos hacer movimientos Hay que tener fe, gente De momento De momento Nosotros estamos calificando A cuartos De final Ellos solo necesitan Un gol de visita Para calificar ¿Está adelantado? Eso Vamos con los cambios, gente Y hay que intentar Anotar un gol más Por si ellos Nos dan Nos dan ¿Qué error? No manches Qué bueno tomar por falta No puede ser Qué tensión, gente Ya entramos En el último Cuarto de hora De partido Bien No Cortando bien Con la intercepción Le dan la ley De la ventaja Al Barça Le van los Qué error, gente Qué error Así Vamos Para afuera Gol, gente Gol Hot trick De Iván Toney Así estamos pasando 6 a 5 Global Si les equivoco Sí, 6 a 5 Bien Gente Si todos pelearan La bola Como la pelea Toney Se viene atacando No está solo Buena pelota Entre líneas Hay chance Y el peligro Que se esfuma Se lo hace ¿Qué hizo? No manches Estamos adelantados Hay que presionar Gente El cartelito Que nos dice Que le suman Dos minutos Al partido Estos tranquilos Vamos ganando Raza Nos encerramos Nos encerramos Nos encerramos Salimos De nuevo Casi Se va a acabar Gente Vamos a pasar De ronda 6 a 5 Global Nos sacamos Al Barcelona De encima Y hay que ver Quien es la siguiente Institución En la lista Que se va a topar Con nosotros Madrid está fuera De la Champions 4-1 Global También Increíble Madrid y Barça Fuera Leipzig Fuera Leverkusen Fuera Rennes Fuera Milan Fuera Bayern Fuera Y Juventus Fuera De aquí en más Nos pueden tocar Puros Gigantes De Europa Nos acabamos De meter A la pelea Contra los Gigantes De Europa Así que Habrá Que seguir Peleando Contra todos Ellos Ojalá Hay una noticia De contra Quien nos Toca Vamos a ver Vamos a dar Conferencia Clasificar Europa Por favor Estamos en Champions Y somos Super Líderes Que Pregunta Hay posibilidades De que Chelsea Les gane Yo creo Que nosotros Podemos Ganarles A ellos Cuál Cuál es Cuál es Resultados Erráticos Mijo Solo he perdido Un juego En toda la temporada Pierdo un juego Y hacen un pedote Vamos a ver Miren Cuartos De final Veamos Contra Quien Nos empanejaron Sale Brighton En la bola Brighton Manchester United Contra Nuestro Rival De liga París Roma Sevilla Liverpool Madrid City Habemos Cuatro Equipos Ingleses En la Champions Así que Tendremos Que irnos Eliminando Entre Nosotros Para ver Quienes Llegan Y gente Esto es Todo Por hoy Y Continuamos En un Video Próximo Ya le dimos Un buen Rato Al FIFA Así que Nos vemos En el Que Sigue Llegan Gracias.